a una gran actriz argentina, ¿no? Sí, porque ayer nos quedamos todos sorprendidos cuando Celeste Cid, la actriz, comparte en sus redes sociales algunas historias que la verdad a mí por lo menos me dejaron como preocupada por la forma en la que se resuelve en la Argentina el tema del acoso. Les cuento un poco. Ella, lo primero que publica es un celular con un botón digital de Antipánico y pone y explica, esto es un botón antipánico y después empieza a publicar una cantidad de historias en las que relata un acoso que viene sufriendo desde los 15 años de una persona, un hombre que aparentemente, la verdad que lleva tanto tiempo porque si es desde los 15 años de ella ella ya hizo denuncias, esto ya escaló la justicia la justicia le dio un botón antipánico y esta persona tiene una perimetral Sí, porque ella cumplió 40 hace poco Entonces, a ver, acá la sorpresa fue que en este momento estamos viendo las imágenes de Celeste Cid de cuando viajaba hace muy poquito a Uruguay para firmar los libros porque ahora es también escritora, autora de libros de una novela que publicó creo que en octubre A ver, cuando viaja a Uruguay para ella era todo pura felicidad viaja a la feria del libro en Montevideo y en un momento parece que esta persona que la estuvo acosando desde los 15 años se apersona en el lugar donde ella estaba En otro país En otro país Y bueno, ahí viene el cuento de que Celeste Cid descubre que esta persona en realidad viaja ¿Por qué? Porque encuentra que en Uruguay la perimetral no corre O sea, esta restricción que tiene para acercarse a Celeste Cid su acosador en la Argentina no corre en otros países Pero bueno, ¿saben qué? La mismísima Celeste Cid hizo una publicación en sus historias de Instagram explicando la situación y creo que nos aclara el panorama de qué es lo que pasa y en realidad está pidiendo, por favor que se tomen cartas en el asunto no solo por ella, sino por la cantidad de gente que debe estar sufriendo algo parecido Ella acá relata Cuando tenía 15 años empecé a recibir regalos de una persona en mi lugar de trabajo Cajas con fotos mías recortadas de revistas junto a dos decenas de preservativos usados ¡Qué asco! Y cartas, muchas cartas Cuando ponen muchas cartas es que no eran cartas con palabras de amor eran de obsesión El tiempo pasó y las redes sociales volvieron a traer a esta persona quien no solo no paraba de escribirme a mí por cuanta vía encontrara sino que además lo hacía con mi familia mis amigos, conocidos y compañeros de trabajo Ante los bloqueos a los que tuvimos que recurrir a las reiteradas cuentas que esta persona seguía abriendo empezó a cambiar el volumen y cada vez fueron más fuertes el hostigamiento y las amenazas Acá subrayo la palabra amenaza porque quiere decir que corre peligro la vida de hacer este Bueno, ella dice Este es el segundo botón antipánico que tengo porque antes mostró la imagen debido a que esta persona se presentó en la feria del libro de Uruguay donde estuve hace casi dos meses y al estar fuera de Argentina en donde tiene una perimetral y no puede acercarse tuvo la lucidez de sí hacerlo allí donde la perimetral no tiene alcance Por suerte la policía pudo reconocerlo y frenarlo antes de que llegue a la sala donde me encontraba presentando mi libro Terrible Estamos a la espera de que un juez vea la gravedad del comportamiento sistemático que esta persona mantiene por más de 20 años Hoy ya me genera miedo No puedo desoír sus amenazas Acá, ayer pensaba ¿Por qué termino yo con la sensación de ser la que está encerrada con un botón antipánico y un policía en la puerta de mi casa cuidándome de las amenazas? ¿No debería ser al revés? Yo caminando tranquila en la calle yendo y viniendo y él recibiendo el tratamiento adecuado Acá, también me parece que ella refuerza el punto de que es una persona que tiene un problema de salud mental que no... Ella no está pidiendo que esta persona sea encarcelada Ella lo que pide es que se la trate digamos, se trate esta obsesión que tiene con ella y que ya escaló a que la vida de Celeste corre peligro y lo está escribiendo acá para que quede también asentado por si el día de mañana le llega a pasar algo tiene dos hijos en esta ciudad además Imagínate lo que no es poder caminar tranquilo por la calle porque hay alguien que te puede estar siguiendo hay alguien que te puede querer agarrar Debe ser horrible vivir así Bueno Como que te vas retrayendo hasta encerrarte de alguna manera lo que está planteando ella Estos son riesgos que corren lamentablemente muchas de las personas que están expuestas no solo en la Argentina sino en el mundo A lo largo de los años hemos conocido historias de fanáticos de distintas celebrities que después terminan obsesionándose a tal punto como por ejemplo el caso de John Lennon Lo termina asesinando una persona que en un momento fue su fanático y en otro momento lo terminó convirtiendo en su asesino Entonces digo es verdad Celeste sigue está asustada y por ahí pareciera como que es una alerta un mensaje como que está debordada pero no está pidiendo que por favor estas cosas se resuelvan rápidamente en la justicia para que después no nos estemos lamentando por otras situaciones y insisto ella en un momento también habla de que bueno ella es una famosa que puede ponerlo en sus redes sociales y puede contar lo que está pasando y que quizás la policía reaccione rápidamente ella habla de un juzgado y también de una abogada que por suerte están trabajando en la causa y está avanzando No es como rápidamente hace 25 años que está sufriendo esto Sí, pero habla de que bueno por lo menos hace un tiempo que esta persona tiene una perimetral el tema es que esta persona encontró que lleva a estar en Uruguay y la siguió hasta Uruguay Entonces digo esos son los miedos con los que ahora se está moviéndose en este CID Claro ¿Es una persona que tiene un problema de salud mental o debería tener una tutela o algo? ¿No puede salir del país a buscar un CID? Bueno ahí también hablamos de la ley de salud mental de lo difícil que es que una persona que tiene algún tipo de problemática decida por sus propios medios tomar medidas eso es algo bastante complicado pero que la ley de salud mental es lo que decide de que se haga ¿no? La ley lo que dice es que nadie puede ser internado en su contra o sea si yo no quiero si yo tengo un problema de salud mental y no me quiero internar no me pueden internar y hay que pasar un montón de procedimientos para que se pueda dar una internación con alguien que quizás como el caso del acosador de ser este CID bueno hay algo que no se está haciendo y ser este CID como muchas otras personas que sufren acoso está pidiendo que por favor se tomen cartas en el asunto me pareció como una noticia bastante impactante porque le pasa a un famoso pero que le debe pasar a gente común y corriente de seguro y más hoy en día con las redes sociales bueno y un gran ejemplo es una de las series más vistas del año la miniserie Bebé Reno es se consagra como una de las más vistas del año que cuando vos la ves te genera un montón de sensaciones y recordemos que el protagonista quien interpreta el personaje escribe y dirige es quien padeció esto en su vida real es un caso autobiográfico pero además el actor que interpreta la ficción es quien lo vivió quien lo relata y quien elige contarlo a su manera también en esta serie que es una de las más vistas digo de alguna manera coincide esta realidad con una de las ficciones más elegidas este año vieron que a veces es como que hay algo ¿no? de contar cosas que pasan en la vida real y que creo que en el público generan tanta identificación que por eso terminan siendo un boom igual en el caso de Bebé Reno también es muy fuerte la serie es muy fuerte todo lo que pasa es novedoso también que una persona que padeció algo una situación tan traumática se anime a volver a ponerse en esa piel en esos zapatos en ese momento y volver a transitarlo en algún punto muy atípico por eso también fue un boom ¿no? en época de las biopics acá de repente era la persona quien dice bueno voy a contar una ficción pero en realidad todo me pasó es medio como si fuese una serie casi documental ¿no? como una docuficción de alguna manera terrible pero realmente yo pienso eso que en realidad que haga hallas pero que ya debe estar bastante psicoanalizado tratado y todo el trauma pero digo imagínense en este sitio dice que no se anima a salir de su casa entonces hay un trauma que genera y en Bebé Reno pasan cosas mucho más fuertes es tremendo vivir tantos años así bueno esperemos que haya una solución pronto ahora vamos a